¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Kibagin En el video de esta semana vamos a tener un video de un día de Kibagin Con los dos fallecos Aquí tenemos al amigo Dani y a mis invitados Les voy a darles a ustedes, ¡vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perro de cadena gruesa! ¡Tengo marcada a la esquina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, güey! ¡Báltelo! ¡Ya voy one! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.